He probado todo tipo de mochilas y de maletas de transporte y al final me quedo con las mochilas que puedas encargar, ponerte a la espalda, dejando siempre las manos libres y que sean flexibles. Siempre para mí muy bien. La que presento aquí es una web pro que utilizo ya desde hace muchos años y que sigue todavía con vida. Un poco parcheada, eso sí, pero todavía vigente. Y donde llevo mi equipo básico, ya que el tipo de fotografía que hago siempre va a los extremos. Por un lado tendríamos fotografía de muy gran angular, incluso de ojo de pez. Ahí capto sobre todo fenómenos que abarquen grandes zonas del cielo, como pueden ser las mismas estrellas, fenómenos como las auroras, lluvias de estrellas. Y luego ya específicamente para los eclipses, fenómenos como de eclipses, tanto de sol como de luna, utilizo teleobjetivos de focal extrema o incluso telescopios. Pero el básico, básico, pues sería el que tengo aquí a mi lado. Pues la cámara, en este caso, utilizo una cámara reflex, es de formato completo, una Canon Mark II modificada. Todos los sensores son muy sensibles al infrarrojo y llevan un filtro que bloquea el infrarrojo. Pero para hacer fotografía nocturna, también bloquea una luz de rojo que emiten estrellas y que emiten nebulosas muy intensamente. Y emiten también parte de las auroras, por lo cual se perderían estos colores que nos está mostrando. A fin de cuentas, lo que yo intento es captar la mayor información posible del cielo, de la naturaleza. Hay que tener en cuenta que es una fotografía que realmente vamos a los límites físicos de la electrónica. Por tanto, estamos trabajando en condiciones de luz muy pequeñas. Por tanto, lo que le pedimos a las cámaras es que sean muy eficientes recogiendo, captando esta luz que cae a cuentagotas. Y también tengamos suficiente rango dinámico para poder discernir detalles en los objetos. Entonces, he hecho estos planteamientos, estos requerimientos, pues lógicamente nos tenemos que ir a los top de las cámaras. Y para fotografiar grandes áreas del cielo nos tenemos que ir inevitablemente a objetivos muy granangulares. Pero para mí el Estrella, el que utilizo en muchísimas ocasiones, porque ha demostrado su eficacia para el tipo de fotografía que hago, es este objetivo. Es un ojo de pez de formato completo, un 15 milímetros f2.8. Yo 2.8 pondría como límite irrebasable para obtener fotografía con suficiente información. Y a pesar de que es un ojo de pez, por tanto, crea distorsiones en la imagen, posteriormente se puede corregir con software. Hay otro objetivo un poquito más cerrado, es un 35-1.4, que realmente yo lo considero también como un gran objetivo para este tipo de fotografía. Porque me permite trabajar dos puntos más luminoso que el 2.8, y aunque el ángulo es más cerrado, pues puedo captar detalles muy interesantes. Entonces, normalmente cuando ya te metes en focales un poquito largas, es donde aprecias o te das cuenta que el cielo está en continuo movimiento. Porque empiezas a notar que las estrellas no son puntuales, o casi puntuales, como sale en el 15 milímetros, sino que empiezan a mostrarse ya como pequeños trazos. Entonces, es un problema añadido para eso, y la solución está en una nueva generación de dispositivos mecánicos que hace dos años han salido al mercado, que son las monturas ecuatoriales portátiles. Esto es un sistema para seguir el cielo, de hecho tiene varias velocidades, tiene una velocidad estelar, es decir, va compensando el movimiento de rotación a la Tierra, tiene otra específica para seguir el Sol y otra específica para seguir la Luna. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo, simplemente soltamos esta pieza, aquí necesitamos una rótula, la acoplamos aquí, vamos a acoplarla, y esto queda unido solidariamente al eje de rotación, esto por ejemplo tiene un motor paso a paso muy preciso, con la inclinación adecuada, con un trípode normal o un trípode que también está especialmente diseñado para esto, que tiene aquí este barrote pivotante, que es para apuntar hacia el eje polar. Esto ya lo roscaríamos aquí y va rotando de manera que se compensa el movimiento del cielo. También nos faltaría un último detalle muy importante, que es el intervalómetro. Es un disparador programable en el cual tú le puedes decir, quiero hacer tantas fotografías de tanta exposición y separadas por intervalo de tanto tiempo. De esta manera puedes programar la sesión fotográfica perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!